El concurso Shandegap, que ya lleva bastantes, son seis años o seis ediciones, es un concurso que ha ido adquiriendo relevancia a lo largo del tiempo y es una oportunidad realmente para la gente joven de intentar ir, lo que dice el nombre, más allá de lo que hoy en día los diseñadores pueden proponer a las empresas.